¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé para qué sirvan Pero bueno, ahí los vamos a tener Coleccionados por así decirlo Acaso es que tenemos esto que dice Misiones diarias, bien, esto sí No lo conocía para nada Así que sí está muy Pero muy extraño Pero bueno, pero bueno Conseguimos varios Billetes, nada mal, eh Nada, pero nada mal Y ahí tenemos Varias cosas y que hemos conseguido Un Tirsoraptop Cosa muy Extraña definitivamente Pero bueno En el anterior video nos quedamos Con que íbamos a mejorar algunas cosas Que no me acuerdo exactamente que eran Pero es lo que vamos a hacer De hecho aquí tenemos a unos Dinosaurios que vamos a tratar de colocar Obviamente porque ya estuvieron mucho Tiempo en lo que sería La incubadora Y pues no se vayan a volver locos No se vayan a Alzar Y nos vayan a causar Un tremendo desastre Pero Eso Es lo que no tiene que pasar Definitivamente Y bien Ahí tenemos lo que sería Darle de comer A un dinosaurio Que yo no quería darle Pero ya que Vamos a poner aquí Un Tanto de comida Para que los dinosaurios En serio No se vayan a No nos vayan a querer comer Obviamente Pero bueno Aquí tenemos varias cositas más Nada más Nada más Bien Tenemos ahí 315 billetes No se como rollo los conseguí Pero bueno Porque recuerdo Que tenía solo 140 billetes Otra vez Muy extraño Pero bueno Aquí tenemos lo que serían Las misiones diarias Que las detestamos Pero bueno Las tenemos que hacer Obviamente Y bien En alguna de esas misiones Nos piden Que incubemos A un dinosaurio O bueno Para que podamos Tener Una y tanta cifra De experiencia Para que obviamente Pasemos de nivel Porque obviamente Es necesario Para desbloquear Algunas cosas Aunque ahí tenemos Algunas cosas Que mejorar Obviamente Ya dije Varias veces Obviamente Pero bueno Aquí tenemos Este dinosaurio Que no me gusta Para nada Pero vamos a subirlo De nivel Cuesta bastante Subir de nivel A los dinosaurios Es como Ese juego Donde aparecían Más dragones Si Ese es Ese juego Bien El caso es de que Tenemos aquí ¿Qué? En serio Tenemos que hacer eso No vamos a desafiar No vamos a Irnos a una batalla Toda épica En donde vamos a Terminar perdido Así que bueno Ese definitivamente No va a pasar No va a pasar Pero bueno Tenemos muchas Las cosas Super mega Extrañas Aquí Bien Ahí ya lo tenemos Ya desafiamos Ya hicimos Nuestras batallas Ya hicimos La destrucción masiva Del planeta Ah no Eso no Pero bueno Tenemos a Otro Ah De hecho Los podemos evolucionar En el primer video Como vieron Podríamos evolucionar A los dinosaurios Y eso es lo que Vamos a tratar De hacer De nuevo Para que los dinosaurios Se sientan a gustos Y podamos mejorarlos Para los nuevos desafíos Que van a venir Porque creo que Entre más los mejores Más poderes Tienen Obviamente Y Más posibilidades Tienes de ganar Una batalla épica En donde solo vas a ganar 10 billetes Bueno No Dice que acaricia A una criatura Esto si no se como hacerlo A ver Hay que tocarlo O como Hacer esto Si ustedes saben como Acariciar A A los dinosaurios Me lo pueden dejar En los comentarios Pero nos dice aquí Alanka Bien Aquí tenemos Otro ser Extraordinadamente Anormal Pues bueno Igual Si me quieren Dejar en los comentarios Que otro dinosaurio Quieren que Incube Para que ya Por fin Pueda ser libre Porque si los dinosaurios No son libres Pues vamos a correr El riesgo De que nos terminen Comiendo A nosotros Y bueno En una de las Nuevas misiones Tenemos que ganar La batalla Número O más bien El desafío Número 6 Y pues Está complicado Hacerlo De verdad Que a mi no me gusta Este de poner A los dinosaurios A competir Entre ellos Porque Es algo Muy curioso Para la Una vez Aterrador Y bueno Más porque Se trata de Un parque Y en los parques No deberían aparecer Ese tipo de cosas Ese tipo de escenarios Pero bueno Que se le puede hacer Que se le puede hacer Yo ya sé Se le puede Espérense Ese es mi parque Y por lo tanto No lo puedo hacer Así que No Obviamente Pero voy a tratar De no hacerlo Aunque creo que Es vital En este juego Para poder Este Avanzar De nivel O desbloquear Ciertas cosas Que se necesitan En este juego Pero Aquí tenemos Lo que sería Esta cosa Ah Ese ya se los mostré Sí Ese ya se los mostré Tenemos Esa cosa Y bueno Como ven Ya casi pasamos Al nivel Número 7 En el cual Vamos a desbloquear Nuevas cosas Esperemos que sea Algo muy especial O un nuevo edificio O un nuevo Parque Turístico Para que los turistas Obviamente Nos dejen Sus amadas monedas Y nosotros Nos volvamos Mucho más ricos Sí Nada mal Nada mal Pero bueno Creo que aquí se queda Lo que sería Este video Ya les mostré Unas cartas Bien geniales Así que Creo que sí Porque no podemos Mejorar otra cosa Y va a estar Tardado Pasar de nivel Definitivamente Pero bueno Yochi Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben No se les olvide Suscribirse De regalarme Un horando like Como pueden ver Aquí ya no tenemos Algunos dinosaurios Gratis Y tenemos que pagar Lo que sería El ADN Que tenemos ahí arriba Para poder desbloquearlos Así que Bueno Y pues bueno Espero que les haya gustado No se les olvide Seguirme por Instagram Donde publico Cada cosa extraña Que creo que esta semana No he publicado Nada extraño Pero bueno Un gran saludo a todos Y hasta luego O bueno Hasta que los dinosaurios Se rebelen Y nos terminen comiendo Nada mal Nada mal No se les olvide Darle y comer a sus mascotas Ahora sí Adiós No se les olvide No se les olvide